Ahora cambiamos de disciplina deportiva porque el atletismo continúa dándole triunfos a Tuluá y al Valle. Esta vez la atleta Laura Melisa Inestrosa obtuvo medalla de bronce en el Campeonato Nacional Sub-18, realizado en Bogotá. Con su sencillez, Laura Melisa Inestrosa vivió una gran experiencia en esta participación nacional. Gracias a Dios se dieron los resultados. El objetivo principalmente era montarnos en el podio y mejorar la marca. Y gracias a Dios así fue, gracias a mi entrenador. Y pues fue una experiencia muy bonita. Hace como dos años que no iba a Bogotá, entonces como que no sentía el frío. Entonces fue como que un poquito sofocante, me sentía un poquito pues ahogada. Pero gracias a Dios se dieron los resultados. Pese a que su objetivo siempre fue la medalla de oro, considera que el de ese lugar es un premio a su preparación. El objetivo también era medalla de oro, pero pues la competencia en sí ha sido muy difícil. Pero pues también gracias a Dios pude dejar el nombre de mi municipio en alto y pues pudimos tener una buena actuación. Con su juventud y con la disciplina que le obliga a practicar un deporte, Laura Melisa sabe cuál es la clave del éxito. Yo digo que mucha perseverancia, de verdad demasiada. Yo llevo cinco años entrenando y hasta este año, o sea había ido a nacionales, pero hasta este año me pude montar a podios. De hecho esta es la tercera vez que me monto este año a un podio. Su mente y su cuerpo están fijos en los nuevos retos en lo que queda del año y en el que viene. Ahora se vienen los juegos Súperate y con la ayuda de Dios vamos a entrenar bastante para el mundial que hay en Kenia. De hecho me piden una marca muy exigente, pero ahí la tenemos. Y para los juegos Súperate que con la ayuda de Dios esperamos ir a los nacionales y al suramericano. Laura Melisa Nestroza, talento tulueño, triunfadora y perseverante, de quien se puede esperar muchos otros logros para el corazón del valle. Gracias por ver el video.